Carlos Fernando Galán aplasta al petrismo y es electo alcalde de Bogotá. Con el 87.77% de los votos computados, Galán supera al independiente Juan Daniel Oviedo, que obtiene 536.833 papeletas, el 20,17%, y al también ex-senador Gustavo Bolívar de la coalición oficialista Pacto Histórico que suma 500.169 votos, el 18,8%. Agencia F. El ex-senador Carlos Fernando Galán del Partido Nuevo Liberalismo es el virtual alcalde electo de Bogotá al obtener 1.299.757 votos, equivalentes al 48,84% en los comisos locales y regionales celebrados este domingo en Colombia, según datos de la Registraduría Nacional. Con el 87.77% de los votos computados, Galán supera al independiente Juan Daniel Oviedo, que obtiene 536.833 papeletas, 20,17%, y al también ex-senador Gustavo Bolívar de la coalición oficialista Pacto Histórico, que suma 500.169 votos, 18,8%. Estos resultados suponen una derrota para la coalición del presidente, colombiano Gustavo Petro, que tiene en Bogotá, ciudad de la que él mismo fue alcalde, uno de sus grandes portines electorales. Carlos Fernando Galán confirma si el favoritismo que le daban las encuestas de intención de voto y evita ir a una segunda vuelta, prevista solo para Bogotá, pues obtiene más del 40% de los sufragios y una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales sobre el segundo, en este caso Oviedo. El virtual alcalde electo es hijo del político liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en agosto de 1989 por las mafias del narcotráfico cuando se perfilaba como favorito para ganar la presidencia colombiana en las elecciones de 1990. Cerca de 39 millones de colombianos fueron llamados a las urnas para elegir hoy 1.102 alcaldes y 32 gobernadores, así como a los miembros de consejos municipales, asambleas departamentales y juntas administradores locales.